Encontramos que este proyecto era el indicado para mezclar dos técnicas, animación digital tradicional e inteligencia artificial. No solo en conjunto diseñamos el primer stand con POV hecho en Chile, sino que nos plantearon el crear arte a partir de inteligencia artificial. Todas las texturas que ustedes están viendo fueron generadas por un software que a través de un texto yo le voy pidiendo lo que necesito. Nos mostraron la herramienta, nos explotó el cerebro, quedamos absolutamente maravillados y no quedó otra opción que tirarnos a la piscina y aceptar el desafío, confiando, como siempre, en nuestro partner de tecnología y de usuales. Estamos muy contentos con los resultados. Por ejemplo, la escotilla que nosotros estamos viendo atrás, esa es primera vez que se muestra al mundo, así que cada una de estas texturas aparte es única. Nunca habíamos visto una realización de este estilo, altamente creativa, con resultados de alto impacto, ha sido muy celebrada por toda la gente que nos ha visitado. Ese resultado es único y hoy día mucha gente lo está viendo por primera vez. La creación de laspeía ... ... La creación de la hostilidad